Y a los señores cancilleres... Canciller, cancilleres, encantado por la invitación a esta nueva reunión de ministros de Relaciones Exteriores. Los países del Grupo de Lima instan a que el informe del Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se discuta en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en otros organismos internacionales. Consideran que el informe del Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no deja margen para que algunos países sigan apoyando al régimen ilegítimo de Maduro, por lo que los exhortan a sumarse al compromiso del Grupo de Lima y a contribuir para el retorno del Estado de Derecho y la democracia en Venezuela, reiterándoles que su apoyo a la dictadura amenaza la estabilidad de la región. ¿La región puede avalar el uso de la fuerza ante un pedido del presidente Guaidó? Respecto al uso de la fuerza, yo creo que esto es, en este momento, todos estamos comprometidos con alcanzar una solución por la vía pacífica. La declaración ahora o el pedido de reingreso del TIAR tiene previsiones de todo tipo y están muchas de asistencia vinculada a la resolución de este conflicto por otras vías. Siempre el uso de la fuerza será un recurso que quedará para el momento que correspondiera. Gracias. Gracias.